Este envío nuevo, nuerto. Hola, soy Ignacio y en el trick tip de hoy, a pedido de harta gente, les voy a enseñar a hacer el 360 flip. Para hacer el 360 flip necesitan hacer el flip, el popchoit. Y un truco que a mí me sirvió bastante fue el 360 flip. Primero la posición de los pies, es poner el pie de atrás en la conca, así como agarrando la tabla con los deditos de los pies. El pie adelante hay que poner la puntita del pie un poquito más abajo de los pernos. La técnica es como mezclar un popchoit con un flip, pero el popchoit es un poquito más fuerte que un popchoit normal. Y como se agarra de aquí, y con el flip le va a dar el 360 flip. El saltito es como así, es que tirar este pie hacia atrás y devolverlo. La mano es que le gire como abajo del pie del raspado. Que ese pie nunca salga de la tabla, que el pie atrás hace esto y vuelve, que el pie de arriba nunca salga de la tabla. Después tienes que practicarlo harto y tirarse encima, hay que perderle el miedo. Bueno, ese fue el trick tip de esta semana, espero les haya gustado y espero que les sirva. Practiquenlo harto porque es un truco bastante bueno. Y dejen acá abajito más comentarios de algunos trucos que quieran aprender. Y nos vemos la próxima, a la misma hora, en el mismo canal.